¡Gracias! 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 Marejita Que hoy nos dejamos Vaya, vaya, vaya Ok, seguimos con lo que sigo peinando con la pinta, también por lo que llamar En esta noche nos dejamos para que siga la fiesta grande Un saludo Haya guiándonos El que vaya guiándonos ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Y que sigan amigos de los 02, Ihnenvardes cuatro yNG, y eso dice así para Andes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a levantarlo por arriba! ¡Parejito! ¡Parejito! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias! 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 En una de las damitas especiales A ver, damitas las que gusten pasaran centro de la pista hacemos atenta y cordial invitación para que pasen todas las damitas que quieren llevarse el ramo de la señora Petra esta noche A ver, damitas, señoritas pasenle por favorcito y a las tres Ahí va el ramo ahí va el ramo, ahí va el ramo A la una, a las dos, y a las tres. Gracias, queridenses, amigas. A la una, a las dos, y a las tres. Gracias, queridenses, amigas. La una, a las dos, y a las tres. Gracias, queridenses. Gracias, queridenses. Gracias, queridenses. Gracias, queridenses. Esta noche, para ellas, para ella, que hace 50 años de matrimonio, estamos recebiendo sus monos de oro, en esta noche, claro que sí, hay con los poquitos Ramírez, familia Rodríguez y la familia Contreras que están en manteles largos en esta noche bueno pues ya está saliendo por ahí ese detalle bonito ya salió ok hay más, viene saliendo detalles especiales en esta noche para esta parejita que hoy está en manteles largos bueno mi amigo por ahí muchas gracias por esos detalles para ese momento en ese regalo que acaban de recibir por ahí los señores que hoy estamos festejando sus botas de oro ok, bueno pues ahí todavía parece ser que están saliendo más artículos más cosas, más regalos, ya quedó ok, bueno pues mi amigo gracias de parte de esta parejita de parte de la familia gracias, claro que sí bueno, pues la copa arriba la copa arriba de la familia la copa abajo la copa abajo eso que se ve bonito la copa al centro la copa al centro y para adentro vámonos saludcita en esta fecha importante y hasta donde reconocemos gracias ¡Wakey! 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 ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Vengo! 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 ¡Vamos! 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 Comenzamos en vivo esta noche, para todos los racinos de los pobres, a mí conocí, la música con los sabros, a bailar monito en mi brazo. La música con los sabros, a bailar monito en mi brazo. La música con los sabros, a bailar monito en mi brazo. La música con los sabros, a bailar monito en mi brazo. La música con los sabros. La música con los sabros. La música con los sabros, a bailar monito en mi brazo. La música con los sabros. 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 Y a Lourdes Guillén, primera voz Con ustedes, las Hermanas Guillén Las Hermanas Guillén La hermosa noche, espero todos ustedes Es una voz de un gusto estar acompañándonos ¿Qué es la hermosa noche? ¡Voy para la noche! 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 Cuando te pasa el vino, tu vives para la frontera Me dejas peorando ¡Voy para la noche! ¡Voy para la noche! Que el cambio se alejó, yo triste me entiende Con ella suspirando ¡Voy para la noche! ¡Voy para la noche! ¡Voy para la noche! ¡Suscríbete! 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 Ya van a dudarme Solo me quedan la pena y el dolor Y yo le dije con sus hijas sin pena Porque abajo mismo es decir una bolita morena Y yo le dije con sus hijas sin pena Y yo le dije con sus hijas sin pena Yo no he querido de siempre ni conmigo Y tampoco en las veces te van a estar encontrando Yo no he querido de siempre Que sigue vuelta el mundo ¿Voy siendo así? Yo no he querido de siempre 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 Un saludo a esta agencia bonita que anda bailando, claro que sí. Vamos a echarles otro tapita patraca que se adora. Cuando yo muera como me agradecería, que pudiera ser mi luz con botellas de tu sol. Porque seca de morirme de una muda, sabes bien que es culpa tuya por mi amor entorcido. Todas las noches cuando abarro la ojo de ella, yo te miro dentro de ella y me pongo a placer. Un saludo a esta agencia bonita. 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 De mis ojos me empieza a brotar el gato Porque yo seguí el alcanso y no lo puedo evitar De mis ojos me empieza a brotar el gato Todas las noches cuando hablo la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a practicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual que fuera con la sienta me abrigo y no es verdad Cuando el recuerdo de mil ojos me estaré Yo te miro dentro de mi corazón De mis ojos me empieza a brotar el gato Porque yo seguí el alcanso y no lo puedo evitar ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquito! ¡Saludita! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo no lo puedo de ti, tío! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Séñones! ¡Séñones! Tú que es como la santía ¡Tienes la muerte! ¿Por qué no tienes que otra de vosotros? ¿Quiere adiós que me muero? ¿Quiere saber quién soy? ¿Quiere adiós que me trajo conmigo? Yo soy el muchacho de... ...del suelo amablecido. ...de la corresa merecido que ha pido un árbol. Aleja que se acaba cantando. ...de la corresa merecido que ha pido un árbol. ...de la corresa merecido por ahí el gato barco. Vamos a convencerlos con mucho cariño. Aquí hay parte de sus amigas, las hermanas, Guille. ...de la corresa merecido por ahí el gato barco. ...de la corresa merecido por ahí el gato barco. ... 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 No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. No te pases por mi casa, me ves que eres mi querido, que todo lo son, mis hijos de esas y se atrastan contigo. ¡Ey! ¡Para que te las haces por tu boquita que es un hombre fuerte y yo te doy! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Por ahí para Kevin Bárquez, ahí le tengo el saludote En sus narices dulces Reviven mi alma Toda la noche Me anduve llorando amare En mi caballo apriento por dos torrales Andaba el loma y dile de mis pensajes Y dile que me perdone mi desiname Y mis siete partidos Vuelta por ese viento Llévale mi recado Vuelta el contexto Andaba el loma y dile lo que ahora siento Mientras yo tomo a tomar ese silencio Toda la noche 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 Andaba el loma y dile de mis pensajes Y de que me perdonen Soy señores Soy señores Soy señores Soy señores Soy señores Para todos ustedes Con mucho cariño Vamos a acoquecer Con los señores También nos están teniendo nada más Por ahí Por ahí Vamos a acoquecer con todos ustedes Con muchísimo cariño En el palco de sus amigas Saludos por ahí para la gente Saludos a todos Saludos a todos Para toda la gente Por ahí de San Juan del Vento Por ahí para Álvaro Pintor Y para Jorge Zúñiga Con mucho cariño y gente Te invito a que estaban solicitando El bombillo despuntado Vamos Por ahí para Kevin MacLeod También No hay vacasín Ando buscando un novillo Que te voy a borrar sin salir De maría Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a El robillo desfrutado de la fecha de su pueblo que la maría viva Y a más de cuatro viajeros les han quitado el voto Pero a ella que riza me lo amaba Y a más de cuatro viajeros les han quitado el voto Pero a ella que riza me lo amaba Y a más de cuatro viajeros les han quitado el voto Pero a ella que riza me lo amaba Y a más de cuatro viajeros les han quitado el voto Pero a ella que riza me lo amaba Y a más de cuatro viajeros les han quitado el voto Y a más de cuatro viajeros les han quitado el voto Que rechule la pieza de mi canción Con sus chivas, padres y situaciones Y eso es la rosa que te superó a ti, yo Que rechule la pieza de mi canción Bonito ¿Qué sigoy bolas, aleja, me afectó? Es quemony, achabu a mandor De servile que vaya diciendo Y no para quitarse los barreros Se resuelve en la fiesta del vacío Hay que linda sus hembras y su sol Y esos ritos se guarden a morfío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Y no para quitarse los barreros 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 Saludos a todas las italianas Claro que sí Para Carmen Zúñiga también Ahí queda el saludote El trámite del tercer calón Claro que aquí te vamos a confesarlos Con mucho cariño Bueno, como Juan Zúñiga y amigos Que me acompañan Claro que sí Vamos a quitar todos Amigas Y no para quitarse los barreros Te siento que no me engaña, por eso te ando buscando, vengo de tierras mojadas, tu voz, por ti preguntando. Te dieron razón, te andaba por las tierras michoacanas. Te de la piedad viajabas con rumbo de jara guacana, me dieron cuando pasaba por su amor. Te dieron la piedad viajabas. No te untilé. Y pueblos que voy pasando Y saben de dónde está Porque me desalegando Y ya le canso el caballo Y voy ¡Va ciudad de Hidalgo! ¡Chiquito! ¡Airo! ¡Habéis quedado con un cariño! ¡A todos los estrellos! ¡Para toda la raza de abandonado! ¡Más necesito! ¡Un placer! ¡A una familia a buscarte! ¡A tu madre! ¡Vale! Con su arribilla en delante, también en el río de Rosalde A ver si logra encontrarte, ahora 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 En las cantinas Me doy la vida A ver si logra encontrarte, ahora 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a chino de parte de la Pumpe de Maranjo! ¡Vamos a echar un saludo! ¡Para todo el rato de los magallos! ¡Para las penabanas! ¡Claro que sí! ¡Granca, mi gente! ¡Por la calle! Donde mi hijo se me olvidaba decirte a la tenera Yo te voy a ganar, yo te voy a ganar Y me siento mi casa y yo te voy a ganar Yo te voy a salir, yo te voy a ganar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!